Música 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 Agradecerles y darles la bienvenida aquí en nuestra comunidad de Viracocha y Centro, por lo cual el house de Viracocha y Centro no solo es de la comunidad de Viracocha, estamos conformados por Viracocha y Centro Viracocha y La Joya y Viracocha y Unión, Alto Unión y también por Misterio también Tawantinsuyo es una zona, Viracocha es una zona muy grande, que es una zona muy muy bello, tiene también en sus sitios turísticos y agradecerlos por vuestra visita y darles la bienvenida la primera ha sido las captaciones total hemos hecho 16 16 captaciones sin mantenimiento y una nueva reservorios en total hemos intervenido 21 reservorios de los 21 hemos hecho mantenimiento 17 y 4 nuevas en línea de conducción hemos intervenido más o menos un kilómetro y medio con tuberías HDP y PVC también se ha intervenido en los pases aéreos en total se ha hecho 6 nuevas y 5 mantenimientos también se ha hecho como sabemos los módulos los módulos se ha hecho todas nuevas en total que son 12 Vs lo único que les pido compañeros es que hay que cuidar este sistema hay que cuidar nuestro agua hay que darle buen uso ya que ustedes saben el tema climatológico también que cada vez el solazo es fuerte las sequías también se van dando entonces hay que darle buen uso a nuestro agüita lo que también comentó el ingeniero el jefe zonal respecto a que esto no culmina acá hay que hacerle seguimiento para hasta el cierre en este caso del proyecto o el cierre del IOR entonces hay todavía camino que recorrer no hay que confiarnos hay que seguir la junta directiva le pido de que continúe esto hasta lograr el cierre del proyecto no esperemos de repente 5, 6, 7, 8 años para recién hacer seguimiento porque necesita un mantenimiento porque ustedes saben para un mantenimiento tiene que estar cerrado el proyecto entonces no hay que esperar de que de repente pase 5, 6, 7 años hasta eso a veces las documentaciones se pierden ustedes saben todos los problemas que lamentablemente se ha suscitado en periodos anteriores entonces no hay que llegar a eso yo creo que hay que hay que lograr al cierre para también estar tranquilos y esperar que pase el tiempo siempre hay que darle buen uso para de repente realizar un respectivo mantenimiento en primera instancia felicitar a la junta directiva y a todos los pobladores de beneficiarios de este proyecto de SBI Vivacochasi involucra varios sectores creo que son más de 60 beneficiarios tenemos módulos nuevos también felicitarlos porque hemos escuchado la participación de nuestros profesionales que ustedes se han involucrado para culminar satisfactoriamente este proyecto creo que eso es importante saludable compañeros a seguir trabajando a ese nivel porque de verdad tenemos conocimiento que este proyecto ha tenido ciertas demoras dificultades seguramente han aportado también ustedes para que este proyecto pueda cumplirse y hoy podamos decir ya proyecto culminado compañeros el esfuerzo que hacen ustedes no es en vano porque finalmente se trata de un proyecto que ustedes son los beneficiados se trata de salud se trata de agua seguramente a través de este proyecto se ha podido implementar los los cloradores ya no son ya no es agua entubada seguramente vamos a poder mejorar nuestra calidad de vida porque vamos a tener agua de calidad y teniendo buena salud podemos hacer seguramente nuestras actividades como tiene que ser vamos a tener una mejor calidad de agua ya con clorada como en la ciudad solo hay que velar por el mantenimiento nosotros los usuarios mismos nos ha costado mucho el sacrificarnos en este tiempo lluvioso hemos culminado con éxito este trabajo de Iobal nuestras captaciones nuestras linas de conducción los módulos nuevos ya han terminado en su totalidad agradecerle bastante el apoyo a nuestra regidora Ana quien ha sido para nosotros un apoyo muy en los trámites que se hacen justamente quiero agradecerle para nuestra liquidación de obra ya sale está en la culminación un saludo Gracias por ver el video.